Cuatro enemigos o cuatro amenazas que tienes como dueño de negocio que eres. ¿Cuál es la diferencia entre si es un enemigo, es una amenaza, un enemigo es cuando ya lo descubrí? Una amenaza es cuando ni siquiera sé, pero que tú no sepas que te puede acabar, no quiere decir que no sea tu enemigo. Y esa primera amenaza que ahorita se va a convertir en tu enemigo, porque ya lo vas a conocer, eres tú. Tú como dueño del negocio eres el principal saboteador y eres quien lo limita y quien saquea. Y es el dueño del negocio el que confunde su chequera con la chequera del negocio, sus gastos personales con los gastos de su negocio. Y el que no se paga, el que revuelve, el que no tiene presupuestos. O sea, no existe ningún estado de cuenta si yo le presté algo al negocio, ese negocio me lo va a tener que pagar, no existe. O si el negocio me prestó algo, yo se lo tengo que pagar. Esto es el primer enemigo de un negocio. Y esto no lo sabes hasta que no te enfrentas con una realidad, hasta que no te lo dicen, o hasta que de repente te das cuenta que no alcanza para pagar unas cuentas. Y el negocio ojalá no, o sea, tiene clientes tan satisfechos, vendes y vendes, pero ya no alcanza. Uno de los cuatro que pudo haber sido, fuiste tú. Ojalá te quieras, te quieras dar cuenta de esto. Mi nombre es Arturo Andrade, soy un empresario. Llevo más de 26 años equivocándome, haciendo negocios, triunfando unos, equivocándome muchísimo en otros, pero lo más fantástico de este andar, de este caminar, es la experiencia que te la comparto en cada uno de los diplomados y cursos que doy. Provocando tu mente, llenándola de conceptos, haciendo que hagas mucho co-working con otros dueños de negocio, trabajando, escuchando, porque en ellos yo he visto a los más grandes maestros. En los propios dueños como tú, que seguro tú traes una gran solución, porque ya la descubriste y la estás haciendo, pero para otro va a ser una revelación maravillosa. Bendiciones, mi gente.